Bien importante lo que estamos realizando el día de hoy es una visita de supervisión de trabajos ejecutados para despejar cualquier duda que pudiera haber existido respecto a la calidad de las obras. Las obras en este tramo que acabamos de revisar están perfectamente bien ejecutadas, no hay fallas, ya se aclararon sobre los temas de las aportaciones. Algunas dudas que surgieron durante la comparecencia que tuvimos recientemente ante el Congreso del Estado. Hay una disposición a trabajar con toda transparencia. Se realizaron calas, se está haciendo el recorrido y bueno, creo que con esto queda aclarado el punto. Yo se me van a agradecer a un secretario que existan los resultados, no se ha hecho nada mal. Al contrario, agradecerles nuevamente que estén al pendiente de los diputados con Canate Nango y que con unidades de rego también que a nivel del Estado es muy necesario que se pueda hacer. Por eso el compromiso del señor gobernador se ha demostrado con hechos, no con palabras.